Las nuevas monedas de FIFA 19 están en 5mmo.com Entra con el código Geostyle y tendrás un 5% de descuento en cualquier plataforma Entra ahí a pagar Si, si, que tal amigos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal Porque el día de hoy chicos les voy a mostrar como unirse al canal Muchas personas me han escrito que no les sale la opción en su país Así que ahorita vamos a hablar más o menos de que trata todo esto Y como unirse aunque no salga la opción, ok? Esto claro está si quieren apoyar al canal y su crecimiento Dejen un like si les gustan estos videos que también ayudan muchísimo Y déjenme saludar a un nuevo miembro de Chepo1984 Gracias a él por unirse al canal De verdad que me sirve de muchísima ayuda Que se estén uniendo ahí Y también un comentario del día de ayer para Jesús Aleo Que me dice que tenía 7, 8 años sin jugar al FIFA Empezó ganando 3 partidos en la FUT Champions nada más Con 27 derrotas Y ahora está haciendo 14 victorias en FUT Champions Así que un abrazo para él y su pareja Esther Que siempre nos ven Así que un grandísimo abrazo Y gracias también por poner los comentarios ahí Que son comentarios de mucha ayuda emocional Yo creo que siempre que leo comentarios así Me llenan de mucha alegría, ¿no? Vale, acabamos de activar la opción de unirse al canal chicos Van a tener insignias como pueden ver aquí Apenas se unen al canal Cada vez que pongan un comentario O hagamos un directo Van a tener insignias del campeón de la Bundesliga La Serie A Liga Española Premier League Europa League Y Champions League, ¿ok? Y unos emojis que entre más gente se pueda ir metiendo Y uniéndose Voy a poder poner más emojis también ahí, ¿verdad? Aparte de eso les voy a mandar un saludo personal Aquí en YouTube Y también en mi Instagram personal, ¿ok? Eso es lo que tenemos ofreciendo ahora mismo Obviamente entre más personas se unan Pues podemos poner más mejoras, ¿no? Podemos poner videos exclusivos para la gente que está únicamente ahí Podemos poner también que me puedan escribir Y les pueda responder personalmente Que muchas veces lo hago por Twitter, por Instagram Pero ya saben que si se unen acá al canal Pues obviamente me dicen Me uni al canal Y voy a ver Va a tener más chance de que Obviamente les pueda responder personalmente Que siempre ayudo a armar las plantillas A las formaciones A todos los que me escriben, ¿ok? Ahora En caso de ustedes quieran hacer esto O simplemente quieran apoyar al canal Simplemente dar un contributo al canal Y no les sale el botón de unirse Entonces, ¿qué van a hacer Si no les sale la opción de unirse al canal en su país? ¿Verdad? Que a veces no les sale esa opción Pues si ustedes se van a meter aquí en Google Y van a poner Hola Hola VPN ¿Ok? Van a escribir esas dos palabras O esa frase Y le va a salir Hola VPN proxy unblocker Entonces le dan ahí Le dan añadir a Chrome Esto obviamente lo tienen que hacer en Chrome Como su buscador Su web browser ahí Le va a salir comprobando Y en unos segundos va a decir Que ya está listo ¿Ok? Listo Ya está perfecto Cerramos acá Y ahora sí nos metemos en YouTube Perfecto Nos metemos en YouTube.com Como pueden ver Se van ahora a donde dice GeoStyle GeoStyle HD Y acá van a ver que en esa flechita de fuego Que sale ahí Esta flechita de fuego Aquí le dice Cambien YouTube.com País Estados Unidos Y le dan click ahí a la bandera de Estados Unidos ¿Ok? Una vez estén dentro de YouTube Le dan al follito Al iconito ese Que es el Hola VPN Y ya estamos conectados desde Estados Unidos Entonces ahora Que ya están desde Estados Unidos Les va a salir la opción Aunque antes no les salía Ahora sí les va a salir Y se van a poder unir al canal Bueno primero hacen su login y tal Y van a poder unirse al canal Para todas las personas que me escriben Que no les sale el simbolito Que no pueden hacerlo Pues esa es la manera ¿Ok? Simplemente buscan Hola VPN Lo agregan a Chrome Se van a YouTube Le dan al fueguito ese Que sale aquí arriba Y ahí les va a salir Para cambiar su localidad A Estados Unidos Eso es nada más una cosa Que es gratis Lo del VPN Y es súper rápido Como pueden ver En un minuto Ya les va a salir la opción De unirse al canal Y ya luego no lo tienen que No lo tienen que usar más nunca Simplemente lo pueden desinstalar Si quieren ¿Ok? Así que esa es la manera chicos Gracias por el apoyo Gracias por estar ahí Suscribiéndose Dejando likes Quería hacer doble video hoy Pero la computadora Se está sobrecalentando mucho Así que mañana vamos a abrir recompensas Y el viernes será el tutorial Que les quería mostrar En estos días ¿Ok? Hasta el lunes es que me llegan Los ventiladores Así que hasta el lunes Tengo que hacerlo de esta manera Espero lo entiendan Dejen su like Dejen su comentario Se unen al canal Y nos vemos mañana En un nuevo episodio ¡FUERA! ¡FUERA!